Grupo Cero, Televisión Ha comenzado el baile que te voy a regalar esta noche de candombre y de fiesta nacional hoy se independizan un montón de personas y bueno, ya todos los festejos de la independencia con manifestaciones a Oriente ¿Cómo que en contra? Bueno, estamos muy contentos hoy de volver a recibir a nuestro poeta preferido Miguel Oscar Menaza bienvenido, es nuestro poeta bueno, si quieres y el director del programa si siempre nos olvidamos alguna función porque tiene múltiples así que a veces pero que estamos muy contentos de tenerte aquí soy el fantasma Benito Seguir que había un chiste en mi infancia que era chiquitito así el fantasma Benito Seguir era un fantasma que le hacía chistes a la gente Se desaparecía se desaparecía muy bien yo he de toda mi condición invisible de un fantasma Benito y así con una colita ¿viste? es enorme se acuerda parecía una coma enorme entonces top un suspenso cruz de un momento en mi poema se ha perdido su poema en la cocina a Carilda se le perdió un hombre ¿a dónde? en el baño va a estar el poema aquí no hay aquí hay una hoja ¿lo será? ¿cantas a mi mujer? sí ¿cantas a mi mujer? es que hace mucho tiempo que las chicas no me veían que como se están hermosas tengo un perfil griego bueno o el piche un poquito más allá a ver comenzamos presten atención Nací Inmed es un poeta que estuvo mucho tiempo en la cárcel y en la cárcel el Papa Francisco el otro día habló de él porque dijo con el amor se puede ser libre hasta en la cárcel que es el caso de Nací Inmed Nací Inmed en la cárcel escribió poemas de la cárcel que son todos poemas de amor con lo cual estaba en la cárcel y era libre qué maravilla bueno comenzamos con la violencia la maravilla de la salida de Nací Inmed o haber escuchado el Papa sin esas palabras eso la vi hombre tener un Papa que hable así de esas cosas poeta es un Papa poeta casi y en Argentina no lo quieren qué impresionante los argentinos no quieren a nada que sirva no quieren a Perón no quieren a la Kirchner ni no quieren al Papa nada de lo que sirve quieren no quieren amenaza que es el único escritor importante que tienen los argentinos son envidiosos los españoles son muy envidiosos pero con el asunto de que España es la madre de Argentina los argentinos son más envidiosos que España por lo que son los hijos de Dios bueno Nassim nació en la ciudad griega de Salónica que en la época de su nacimiento formaba parte del imperio otomano aunque en realidad había nacido dos meses antes ¿cómo va? ¿quién nació dos meses antes? él había nacido dos meses antes pero lo anotaron el 15 de enero de 1902 en realidad es de 1901 y esta fue considerada la fecha oficial su madre Nassim Hikmet Bey era un alto funcionario imperial ¿qué dije? su madre sí dije su padre ¿será no? claro su padre ¿viste? vos siempre negando pero vos siempre negando amenaza me temía esta mañana de televisión vamos 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 si yo no me hice tan otro ya equivocado entonces él era no porque justo me habías dicho habla bien bueno y su madre ahí se Yalila una destacada pintora estudió estudió en el instituto francés Galatasaray de Estambul y más adelante en la escuela naval de Turquía aunque no llegó a embarcarse a causa de su estado de salud durante la guerra de la independencia se unió a Tartuc en Anatolia y ejerció de maestro en Golu en 1921 impresionado por la revolución bolchevique viajó a la URSS estudió sociología y ciencias económicas en la universidad de Moscú e ingresó en el Partido Comunista de Turquía tras sus estudios en Moscú encuentra dos faros estéticos dos faros estéticos Vladimir Mayakovsky y Gerard de Narvan en 1923 Turquía acababa de salir de una cruenta guerra de liberación que contó con un inmenso apoyo popular que culminó un final traumático del califato que fue sustituido por una asamblea nacional que implantó la república esta separó la religión del estado e implantó el sufragio universal es decir pintaba bien Nassim en un primer momento como todos los intelectuales de su generación se unió a esta oleada nacionalista y republicana aunque al poco tiempo el nuevo régimen se convirtió en una república autoritaria ferozmente anticomunista en diciembre tuvo mala suerte en diciembre es difícil de anular los contrarios ¿no? es difícil acá en España estamos viendo como no vale ni socialismo ni represión todos iguales en contra de todo lo que nace en contra de todo lo que expresa fuera de sus dominios son todos iguales no es un problema de los gobiernos es un problema del estado burgués y el estado burgués para su sostenimiento necesita el brazo armado que los militantes y la policía y necesita gente que lo convalide no es como habla el idiota este de ciudadanos perdón ahora me van a hacer un juicio porque le digo que idiota a uno que es idiota porque insulto es si le llamas a un inteligente idiota es un insulto si a un idiota le llamas a ir es una verdad el idiota este de ciudadanos no que dice cada cosa que yo no sé la gente como lo puede adoptar el tipo dice que va a instalar una dictadura en lo que dice como habla y nadie se da cuenta nadie se da cuenta y bueno voy a saber por cuánto tiempo más los pueblos serán ciegos porque es verdad como digo yo que los pueblos duran más que los gobernantes pero si el pueblo está ciego parece que no salieron de Hegel en tanto que blanco y negro que no superaron a Hegel en el sentido de el portavoz de la de la de la de los Estados Americanos creo que es argentino por como habla dijo que hay que hacer la guerra a Venezuela para derrocar a Maduro el montilombo está toda América en contra porque vamos a lanzar más para de los caras de gobierno bueno en diciembre perdón así es que él trae todas todos estos temas en diciembre de 1924 regresó a Estambul y se incorporó a la redacción del diario Aydin Lig que quiere decir claridad órgano del Partido Comunista Turco que fue clausurado por las autoridades en febrero del año siguiente coincidiendo con las medidas excepcionales que el gobierno había adoptado tomando como pretexto un alzamiento kurdo los colaboradores de Aydin Lig fueron detenidos y procesados Nassim Jimé logró evitar ser arrestado huyendo a Esmirna y pasando a la clandestinidad juzgado en rebeldía fue condenado a 15 años de cárcel es muy fuerte la vida de de llama como el turco y a mi cuando le comen llama el turco dios mío que vergüenza que vergüenza para un turco entonces se exilia en la Unión Soviética allí formó parte en la creación de un teatro estudio que desapareció en marzo de 1927 regresó a Turquía en 1928 sin pasaporte y tras pasar seis meses en prisión se dedicó a escribir para el diario Aksan poemas novelas relatos artículos ensayos y teatro en 1929 en 1929 publicó sus libros de poemas 835 líneas La Yoconda y Silla U en esta época formó parte también del comité de redacción de la revista vanguardista Resilmi hay que quiere decir mensual ilustrado que causó gran revuelo en medios intelectuales por los artículos polémicos digamos que pendientes al año fue a trabajar a la cárcel ¿cómo? ¿cómo trabajó? ¿no? Pero ahí no está en la cárcel No, aquí no No, no, no Se escapó de esa condena y luego volvió y cumplió seis meses y hubo una amnistía o algo así Entonces ahí conoce a Pirayé Sí, sí, sí Se escucha los aparatos los que tenemos que escucha una voz tan débil tan Sí, sí, sí Se escucha extrañamente revenida porque las mujeres normalmente gritan ¿viste? Dani En 1930 publica dos nuevos poemarios Varán 3 y 1 más 1 igual 2 El segundo en colaboración con Nail Kakinhan En 1931 La ciudad que perdió la voz es un relato una novela ilustrada por Abidin Dino y en 1932 la antología de poemas Telegrama Nocturno y Por qué se ha sucedido Benersi También escribió obras teatrales Cafás Tasi El cráneo y La casa de un muerto estrenadas ambas en Estambul en 1932 En esta década echa mano de seudónimos para poder publicar sus artículos en periódicos En 1933 fue detenido y encarcelado acusado de asociación ilegal y de pretender implantar un régimen comunista En el juicio de la cárcel de Bursa fue condenado a pena de muerte Qué injusticia Pero aquí estoy Benita aquí estoy La verdad que me impactó porque me enteré hace dos días que venías vos que venías vos hoy domingo porque habíamos hablado de otras personas y sí bueno entonces aunque en 1935 se benefició de una amnistía general entonces fue detenido y encarcelado pero solamente dos años publica la novela la sangre la sangre no habla así como varias obras dramáticas y otros poemarios vamos a leer de esta época carta a mi mujer diálogos guiones guiones para películas tiene muchísima obra mucha que no 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 lo leí así lo leí por primera vez en italiano en 1961 fue la primera traducción de poemas como es de paisajes como es paisajes de mi tierra paisajes humanos de mi país la primera traducción fue en italiano carta carta a mi mujer carta carta a mi mujer cárcel de bursa 11 de noviembre de 1933 mi único amor en tu última carta me duele el corazón tengo el alma apagada me dices si te ahorcaran si te perdiese dices no podría vivir vivirás mujer mía como humo negro mi memoria se desvanecerá en el viento vivirás hermana pelirroja de mi corazón en nuestro siglo dura el dolor de la muerte todo lo más un año la muerte un muerto balanceándose sobre una soga mi voz se ahoga en mi garganta y de ningún modo mi corazón acepta esta manera de morir sin embargo ten la certeza amor mío de que si la mano peluda cual una araña negra de algún miserable verdugo ha de echarme la soga al cuello en vano mirarán a Nacim para encontrar el miedo en sus ojos azules en los años 30 publica dos de sus obras en los años 30 en los años 30 publica dos de sus obras más importantes los poemas narrativos la epopeya del jeque Bededdin en la que glosa la figura de un líder religioso revolucionario del siglo XIV y cartas a Tarantaba Tarantababu Shamedul en 1935 sobre la invasión de Etiopía por las tropas de Benito Mussolini en 1938 fue condenado por un tribunal militar a 15 años y 4 meses de prisión acusado infundadamente de mantener contactos con alumnos de la Academia del Ejército con los que ejercía sedición en julio de aquel año al poco de concluir este proceso fue trasladado a un barco de guerra donde a raíz de que en un registro aparecieron libros suyos entre las pertenencias de algunos cadetes es juzgado nuevamente y condenado a 13 años y 4 meses más con lo que la condena suma 28 años sin posibilidad de redención pasó en realidad 12 años en la cárcel 12 años 12-13 en la cárcel de Bursa conoció a los jóvenes Omar Kemal que estaba 5 años de condena cumplida por comunista también que fue luego un futuro un gran escritor y Abraham Maladán que alcanzó el éxito con su obra pictórica era un preso recluido por contrabandista ambos aprendieron los oficios o se acercaron a estas dos artes por por su relación ahí en la cárcel con Nassim durante su permanencia en prisión contrajo matrimonio con Nunever Andag que fue su segundo matrimonio en la cárcel escribió sus poemas de las 22-23 horas desde las cuatro cárceles Rubayat y su obra más ambiciosa paisajes humanos de mi país en la que se proponía retratar a su pueblo en diferentes momentos históricos esta obra fue escrita mayormente en la cárcel a lo largo de los 13 años dice aquí que cumplió condena Nassim enviaba todo lo que ¿por qué no me denuncian? ¿por qué no me denuncian de algo? soy un perverso polimorfo si así te dejan escribir tranquilo no te molesta nadie ni lo guarda porque a ver si todavía me escriben escribí un poema como no pero que vida que vida yo la pasé mejor bueno él enviaba todo lo que escribías a Pirayet y ella fue la depositaria de toda la obra escrita en prisión según Nassim unas 6600 páginas no todas esas páginas se conservan algunas se perdió en la censura penitenciaria y otras por las azarosas circunstancias que vivieron el poeta y sus próximos o porque él mismo las desechara la versión turca de paisajes humanos apareció en su país tres años después de su muerte en 1960 la editoria Reuniti la editorial del partido comunista italiano voy a reventar voy a reventar página por ahí página por ahí pim pum pum y después bueno después empiezo con la novela sí tarea para rato entonces la primera edición en 1960 la hizo la editoría del partido comunista italiano que lo publicó como panorama humano la primera edición conocida de la obra traducida al italiano de una versión literal al francés preparada por la mujer de él por Nuremberg Arandak quien en 1962 el mismo año que apareció la edición rusa publicó en París una versión incompleta de esta obra desde su última condena por un tribunal milita ah perdón hay un poema sobre la vida sobre la Norma lo tiene sobre qué la vida sobre la vida no es chacota la vida habla fuerte no es chacota la vida la tomarás en serio como lo hace la ardilla por ejemplo sin esperar ayuda ni de aquí ni de allá tú más serio que hacer será vivir no es chacota la vida la tomarás en serio pero en serio a tal punto que puesto contra un muro por ejemplo con las manos atadas o en un laboratorio de guardapolvo blanco y con grandes anteojos tú morirás porque vivan los hombres aún aquellos hombres cuyo rostro ni siquiera conoces y morirás sabiendo ya sin ninguna duda que nada es más hermoso más cierto que la vida la tomarás en serio pero a tal punto en serio que a los 70 años por ejemplo plantarás olivares no para que les queden a tus hijos sino porque aunque temas a la muerte ya no creerás en ella puesto que en tu balanza la vida habrá pesado mucho más bueno desde su última condena por un tribunal militar en 1938 ya estaba con la celula ya me ha nacido no dos años antes y su liberación en julio de 1950 tras una considerable movilización internacional y una huelga de hambre que puso en grave peligro su vida escribió casi toda su obra a la que se dedicó con indesmayable entusiasmo durante aquellos años de plomo fue paisajes humanos de mi país con esta obra Nassim Jiméz se propone romper las fronteras entre los diversos géneros literarios de hecho en este largo poema encontramos frecuentes escenas dialogadas incursiones en la historia y sobre todo una composición cinematográfica una arquitectura que debe mucho a la técnica del guión cinematográfico con la que Nassim estaba sobradamente familiarizado el poeta ya había escrito un guión basado en un relato de Sela Largerlof durante su estancia de 16 meses en la cárcel de Bursa al salir en libertad en agosto de 1934 gracias a la amnistía decretada para conmemorar el décimo aniversario de la república trabajó para los estudios IPEC Film escribiendo guiones doblando películas y ejerciendo de ayudante de dirección de Muxim Etukuru por aquel entonces el director de cine turco más prestigioso el propio Nassim dirigió y escribió dos documentales Sinfonía de Estambul y Sinfonía de Bursa ambos en el 34 y un largometraje el tipo no paraba es una máquina lo encarcelan y tenía que seguir en la cárcel tenía que seguir ya no creerás en la muerte después de los 60 no llegó desde el comienzo del poema paisajes humanos en la estación de Haidar pasa en la orilla asiática del Bósforo el tren cumple una doble función por un lado es el escenario donde intervienen además de los presos una multitud de personajes que a través de sus conversaciones y ensoñaciones permiten al poeta proyectar frente al lector como el espejo estendaliano pero también como lo haría una pantalla de cine una visión de la sociedad la gente se asombra de las cosas que yo hago porque no conoce a grandes hombres no conoce a estos poetas conoce a los poetas de la casa que se emborrazaban todos los días que escribían de vez en cuando que negaban la existencia de la historia para que ellos sobresalieran no conoce a estos grandes hombres que les importaba un carajo el lugar que fueran a ocupar les importaba la verdad les importaba luchar contra la injusticia y a un poeta así no le tiene nada ni la cárcel ni la tortura ni nada ahora van a venir a torturar bueno yo estoy callado en el mejor antes hablaba la normista pero ahora ahora subimos y bajó un poquito yo me acuerdo de un escrito tuyo sobre la madre de Plaza de Mayo si se lo leí se lo leí y se lo leí el escrito ese lo podrían lo leí en Plaza de Mayo si 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 impresionante estaban llenísimos inconscientemente pero huevos tengo pero inconsciente conscientemente yo renuncio a todo riesgo entonces en el en esto en este libro de paisajes humanos mientras los diálogos ahondan la formidable caracterización física que hace de los protagonistas sus ensoñaciones a manera de secuencias retrospectivas o flashback permiten al poeta retrotraer también en el tiempo su particular visión de los paisajes de su país pero por otro lado el tren es también un traveling que en un prolongado recorrido circular pautado por los traslados de los presos recorre las tierras de Anatolia el fragmento que presentamos a continuación corresponde al libro primero de paisajes humanos de mi país e incluye una de estas escenas retrospectivas a las que nos referíamos en que uno de los viajeros del vagón 510 en uno de cuyos compartimentos viaja un grupo de presos escoltados por guardias rememora en plena guerra de segunda guerra mundial objeto de discusión entre otros viajeros los años de su juventud en medio de la gran guerra de 1914 al 18 de poemas humanos vamos a leer entonces el primer fragmento del fragmento de primero casim de cartal o también el haga casim del pueblo del pueblo de yayalar o también el señor casim de istambul un hombre de 45 años que parecía un lobo dijo a sakir enciende un pitillo sakir de sakarriá al que le sacaron diez cubos de agua de la tripa fuma su cigarrillo como si aplicara sal y tabaco a una herida abierta terrible su anhelo de morir en un colchón de muelles casim de cartal apoyó la cabeza en el respaldo de madera entornó sus ojos amarillos de lobo a la par que el varón su cabeza se balanceaba a un lado y a otro observaba a sakir soldadito pensaba soldadito soldado y una tras otra lo martillean sus sin cesar las ruedas cada vez más rápido cada vez más fuerte soldadito soldado soldadito soldado y a casim se le aparece el rostro del soldado al apiento agarrándose a los negros arbustos saliendo a duras penas de la oscuridad una enorme expedición en años de la gran guerra ¿por qué es tan fácil ahora sentirse cómodo? ¿por qué es tan difícil recordar las pasadas desgracias? casim de cartal era guardafresnos en Ponsantí corría el año 1917 día y noche los convoyes se dirigían a los frentes ¿dónde comenzaban? ¿dónde acababan? la caldera de los trenes se alimentaba en leña de pino el olor a la leña quemada impregnaba los railes las vías férreas estaban en manos del ejército soldadito soldado soldadito soldado en los cuatro frentes es el apocalipsis los vagones con capacidad para cuarenta van abarrotados con ochenta cien soldados cerradas con candado las puertas de los vagones pasan los trenes cargados de soldaditos soldadito soldado soldadito soldado en los vagones cerrados no hay piedad por aquel entonces Ponsanti era la última estación el guardafresnos casín de cartal se quitó la ropa se acuclilló bajo el sol a despiojarse soldados y expediciones cubrían montañas y rocas hambrientos y sedientos los que van inválidos los que regresan la muerte es mandamiento de Dios pero ojalá no existiera el hambre el hambriento es como un lobo presto al ataque el hambre nos vuelve peores que las bestias soldadito soldado soldadito soldado el comandante de la tropa no tiene piedad Ponsanti está en lo más hondo de un barranco abrazado por el sol el guardafresnos casín de cartal observa el soldado de caídos bigotes está en los huesos destrozadas abarcas en sus pies el soldado delira tumbado boca abajo rebusca granos de cebada entre las boñigas de los caballos el soldado lava la cebada en el río y luego la seca al sol para comérsela soldados y expediciones cubrían montañas y rocas la muerte es mandamiento de Dios pero ojalá no existiera el hambre soldadito soldado soldadito soldado como mucho un puñado de cebada las boñigas de los caballos no tienen piedad a la izquierda del cruce hay una vía ciega en la vía ciega hay un vagón en el vagón hay seis alemanes sentados rubicundos y culones sentados a la mesa comiendo macarrones tal vez no sean tan gordos pero así es como los ve cartal soldadito soldado soldado soldadito soldado quien tiene de que tiene de extraordinario ser alemán hay un perro atado al vagón de los alemanes pelo gris orejas cortadas y el lomo y el lomo bien rohizo cuando el alemán se hartó echó sus macarrones al perro hasta el perro del alemán come macarrones tal vez tal vez no los coma a todas horas pero así es como lo ve el de cartal soldadito soldado soldadito soldado el soldado avanza por la vía ciega el soldadito avanza hacia el perro va arrastrándose a cuatro patas avanza un poco y se detiene ocultando la cabeza como si fueran a pedrearlo mi primo Miguel Ángel era cuatrero y dijo no te ladran los perros no no yo entro desnudo dice los perros le ladran la ropa desnudo un perro si el soldadito se necesitaba desnudo no había perro soldadito soldado soldadito soldado le quita los macarrones al perro y retrocede el soldado retrocede sin mirar atrás el hambriento es como un lobo presto al ataque el hambre nos vuelve peores que los perros los seis alemanes aplauden al soldado la treta ya fue del agrado del alemán soldadito soldado soldadito soldado la perdiz va apeonando por las montañas pero en cuanto le hieren se desploma y ya no se mueve la perdiz está descorazonada y aunque tuviera fuerzas ya no puede volar las expediciones partían del cuartel de Selimille en ese maldito lugar reunían a los soldados que volvían de permiso ya había cicatrizado la herida y había terminado el permiso pero el soldado estaba descorazonado y tenía una herida abierta en el corazón ya la gran guerra toca su fin es el año 1917 así se hunda el cuartel de Selimille en el patio del cuartel el suelo hierve de piojos la revolución soviética fue exacta la revolución comunica después en el 17 claro que fue justo ahí cuando estaban todos decepcionados por haber estado en la guerra al caminar crujen bajo tus pies pisas la sangre que han chupado a los soldados sangre que ha saciado a los piojos sangre negra y muerta en el cuartel de Selimille la carne de los soldados no está cubierta de vello ni de piel sino de piojos en el patio leían la lista de los que eran enviados al frente el soldado dudaba la mirada perdida y no respondía había perdido sus esperanzas y sólo guardaba su obstinación devorados por el hambre y los piojos cada día sacan los cadáveres de cien soldados el sargento se desgañita leyendo la lista hasta que amanece el soldado no saldrá con vida por esa puerta pero el estado es más fuerte que los soldados una mañana el patio estaba repleto de soldados puede que hubiera diez mil o tal vez más un inmenso mar de soldados se rascan y guardan silencio hombro con hombro un sargento flamante se subió a la mesa alto bigote negro y que pis impecable lee la lista pero nadie responde una hora dos horas si me metes obstinado también lo es el sargento dos horas tres horas nadie responde el sargento ya no aguantó más y desde la mesa maldijo a sus madres y a sus mujeres es peligroso insultar a Mehmet en pleno monte aunque esté solo y esperanzado pero aún es más peligroso insultar en un cuartel a diez mil Mehmet desesperados la mano de Mehmet agarró la pata de la mesa y el sargento cayó del cielo al suelo Mehmet se agachó se incorporó y del sargento no dejó ni carnes ni huesos ni tampoco el flamante que pis alisaron al cuerpo de guardia llegaron los Mehmet de guardia sin piojos cebados y con bayonetas entraron como lobos en un rebaño de ovejas aullidos que es infierno Mehmet huyen Mehmet persiguen atraparon a unas dos mil ovejas las enviaron a jaidar pasa en vagones cerrados en los vagones de cuarenta plazas se apiñaban ochenta cien Mehmet las puertas estaban cerradas con candados los trenes iban repletos de soldados soldaditos soldados soldaditos los soldados tal vez yo mismo maté a un soldado una tarde en la escalera de piedra del cuartel de Cendimieñi Mehmet llevaba un pan en la mano donde lo habrá encontrado quien sabe los bigotes de Mehmet eran rubros el pan era negro decíse mi faja roja cuatro codos relucientes de lana y seda tú le dije dan una rebanada y yo te daré un codo de mi faja ya repitió dos codos ya repitió tres codos Mehmet quería toda mi faja de ceda sus bigotes eran rubios yo miraba el pan mi faja relucía en sus ojos le di una patada en la ingle Mehmet se encogió y cayó de espalda se le había salido de la cabeza un trozo de hueso como la viruta que sale de la madera de pino el pan en mi mano pero la sangre derramada corría y se tendía viva y roja como mi faja de seda por los escalones de piedra bueno por los escalones de piedra soldadito soldado soldadito soldado cuando el hambre acecha Mehmet ya no tiene piedad de Mehmet entre cerrados sus ojos de lobo amarillo la cabeza de Casim de Cartal se balancea a un lado y a otro al compás del vagón frente a él Sakir de Zacaya se aproxima se adesta se aproxima y Casim de Cartal rodeado por las imágenes de aquellos lejanos días y las palabras que escucha en el vagón unas veces se deja llevar años atrás y otras regresa al presente está hablando el dueño de la alforja alfombra desde luego no hay manera de resistir al alemán ¿con qué vamos a resistir? con las cuatro armas rotas que nos han dado el culés cualquier mañana tendremos encima sus cuadrillas de aviones y esos no son pájaros que se casen con escopetas y tampoco garduñas para cazar con una trampa frente a Casim de Cartal se yergue con toda su estatura me me descalzo con el fusil al hombro las balas en la capuchera y un puñal en la mano es una traducción 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 ahora no sé lo que pasó sí que es maravilloso para que no se entere lo que pasó sí pero por ejemplo yo creo que en poesía habla de lo que va a pasar no habla de lo que pasó yo no veo en ningún poder una amenaza que habla de lo que pasó de lo que pasó de lo que pasó de lo que todavía no es claro de lo que todavía no fue no son dos formas de entender la verdad bueno hay sí pero claro es verdad este es un poema como descritivo histórico no pero no no por lo descritivo sino porque en casi todos los poemas se ve hay que arrancar del pasado como la realidad hay que arrancar del futuro y traer presente sí 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 el tiempo que maneja amenaza ese destiempo y además es como de un futuro anterior como una producción una producción nueva de una nueva una posibilidad ¿no? otra posibilidad porque es como esto habla parece de lo que se repite porque es verdad que el hambre te hace peor que un perro es verdad pero no tanto porque a veces el hambre te hace encontrar soluciones no habidas no siempre no siempre te transforma en un criminal para un trozo de pan a veces te transforma en un gran pensador que roba kilos de panes para él y para un otro de personas el hambre tiene varios varios posibilidades hay criminales de hambre y hay gente que se muere de hambre que se muere no hay muchas posibilidades bueno en su estancia en la cárcel su salud sigue deteriorándose y en septiembre de 1949 se crea un comité internacional para su liberación al que prestaron su apoyo intelectual de todo el mundo iniciado el movimiento por Titán Sará apoyado por Yves Montaigne Picasso Aragón Camille Sartre Simone de Beauvoir y Paul Robinson las manifestaciones llegaron hasta el corazón de Estados Unidos y el cantante Paul Robinson marginado durante la época macartista y que más adelante sumaría su repertorio parece esta época parecida a la que estamos viviendo ahora con la derecha se repiten había terminado la segunda guerra había pasado la segunda guerra en el 48 claro sí entonces por eso es que es tan raro encontrar gente original como yo porque los ciclos históricos se repiten eso es la repetición de una mezcla de Clarice que sean plenical nunca hay una ruptura digo de eso que se repite es por interpretación que se puede bueno pero no podemos pensar también que amenaza cuando escribe dice que él cree en el hombre porque ese comentario sobre el hombre que hiciste es como que él ve el lado solamente puede ver el hombre es el hombre la capacidad del hombre es infinita la capacidad del hombre es infinita por lo tanto nunca hay que apostar que va a perder aunque esté perdiendo no estoy hablando del hombre contra el hombre que ahí es fácil el hombre contra todo lo demás contra la tortura contra los afectados contra la naturaleza es muy difícil matar una mujer bueno para las mujeres no ¿no? ¿para las mujeres qué? para las mujeres no es tan difícil matar una mujer tienen un arma secreta ¿eh? yo tengo ahí una una canción una película esa ¿no? cada una de nosotras será la madre de cuatro o cinco hombres que en un año estarán totalmente inútiles esa acotación que hacen ¿no? de que aunque esté perdiendo uno no puede decir porque es paradoxal ¿no? el hombre es es inapesable además tiene una fuerza que desconoce está la fuerza de los músculos ¿no? que uno la conoce si se puede aguantar colgado de la soga nueve horas ¿no? pero si no viene alguien antes de las nueve horas me mata pero hay una fuerza que el tipo desconoce que por ahí hace vencer como un récord en lugar de nueve horas aguanta once o y media de eso once o y media y está vivo por ahí por ahí una fuerza interior desconocida por el sujeto que suele aparecer en los momentos importantes yo estaba en los Andes a cuatro mil metros de altura y me desnudé con una chila y no se me paraba claro no tenía elección ¿por qué? porque veía las aiglas así rondando y por ahí me las tengo elección se las meto y me ponen las aiglas el culo ¿verdad? impresionante se me dio mil metros ahí en el cielo ahí las mieles negras de la boca guay ahí bueno, después nunca más salía a la calle ¿no? bien encerrado se ve, se ve por favor vamos a leer otro poema que me lo dice miro la tierra de rodillas ¿cómo? miro la tierra de rodillas vale miro la hierba y el insecto miro el florido instante tan azul y como tú recuerdas la tierra en primavera te miro en todo lo que miro acostado de espaldas veo el cielo veo los árboles las ramas veo volar a las cigüeñas y como te pareces al cielo en primavera te veo en todo lo que veo hice fuego de noche a campo abierto siento el calor del fuego y el del agua el de mis ropas el de mi dinero y evocada el calor del vivac en la noche te siento en todo lo que siento yo estoy entre los hombres yo los amo yo amo la acción y el pensamiento yo amo la lucha y como encarnas todo lo que yo amo luchando te amo en todo lo que amo el más bello de los mares es aquel que no hemos visto la más linda criatura todavía no ha nacido nuestros días más hermosos aún no los hemos vivido y lo mejor de todo aquello que tengo que decirte todavía no lo he dicho bueno entonces también fue pero vamos a terminar ¿no? si no vas a leer tu libro si la mentira pasó mucho tiempo bueno entonces le musicaron un poema de la niña muerta que habla sobre la sobre la destrucción de Hiroshima ah porque claro el poema que musicó Robinson cuando ¿qué año? cuando yo fui a la escuela primaria y me escribí aquí eso era lo que pasaba porque mi mamá me había ido a ver y eso es sufrimiento me dijeron 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 mi mamá me dijeron pero nunca más pude separarme de mi mamá con semejante desastre viste lo que hizo la mamá ¿no? no, así te digo va de verdad ¿eh? con el tiempo lo único que será histórico es lo que escribamos ninguna de nuestras sandeces ni tu naricita respiñada ni nada de eso solo estará lo que escribimos y si alguien dice una cosa rara va a venir otra rara no, mirá en este libro dice tal cosa claro escribir, escribir, escribir escribir bueno estábamos en la cárcel otra vez el poeta comenzó el 2 de mayo de 1950 una huelga de hambre que contribuyó a sacar de su indiferencia a una parte de la sociedad turca el 14 de mayo ante el agravamiento de su estado de salud tuvo que ser ingresado en un hospital el corazón sus amigos empezaron a temer seriamente por su vida si el corazón y se lo habrá afectado por la huelga de hambre bueno entre otras cosas sus amigos empezaron a temer seriamente por su vida pues el gobierno no tomaba ninguna iniciativa y Nassim seguía firme en su empeño si a vos de entonces el pintor Abidín Dino que fue uno de los que le ilustró uno de sus libros lo convocaron para convencerlo de que abandonara la huelga de hambre hasta que tomara posesión el nuevo gobierno del partido demócrata finalmente tras recibir múltiples llamamientos el 20 de mayo el 20 de julio aceptó interrumpirla pero su liberación como muchos temían no se produjo hasta el 14 de julio cuando la nueva asamblea nacional ahora dominada por el partido demócrata aprobó una amnistía que permitió la salida de la cárcel de 111 comunistas presos el quinto día de huelga de hambre viste que el comunismo y el cristianismo se parecen porque fueron perseguidos de esa manera aún hoy así como se siguen persiguiendo comunistas cuando casi no hay comunistas se sigue persiguiendo a cristianos en ciertos países donde donde no tendría que haber cristianos según los procesos que son dos organizaciones muy perseguidas se parecen bastante en los postulados no ideológicos sino en los postulados prácticos en la práctica se parecen bastante y son perseguidos porque claro porque detrás de un creciente religioso hay un revolucionario aparece un papa de la bendición como el papa francisco aparece un papa amado y en lugar de decir no se peleen amen a sus hijos y se odian a sus hijos ¿no? el quinto día de una huelga de hambre ¿cómo lo persigue el hambre? sí ¿cómo lo impresionó? el hambre es impresionante yo a veces me quedo con mi mujer así me has peleado por la comida pero no porque no me quiera que a mí se lo come todo si no consigo expresar bien hermanos lo que quiero decirles tendrán que disculparme siento algunos mareos me da vueltas un poco la cabeza no es el alcohol apenas es un poquito de hambre hermanos los de Europa los de Asia los de América yo no estoy en prisión ni en huelga de hambre me he tendido en el césped esta noche de mayo y los ojos de ustedes me miran de muy cerca lucientes como estrellas en tanto que sus manos son una sola mano estrechando la mía como la de mi madre como la de mi amada como la de mi vida hermanos míos por otra parte ustedes nunca me abandonaron ni a mi país ni a mi país ni tampoco a mi pueblo del mismo modo que los quiero a ustedes ustedes quieren a los míos lo sé gracias hermanos gracias hermanos míos yo no tengo la intención de morir si soy asesinado sé que entre ustedes seguiré viviendo yo estaré en los poemas de Aragón en su verso que canta la dicha del futuro yo estaré en la paloma de la paz de Picasso yo estaré en las canciones de Paul Robinson y sobre todo y lo que es más hermoso yo estaré en la riofante risa del camarada entre los cargadores portuarios de Marsella para decirles la verdad hermanos yo soy feliz feliz a rienda suelta aplausos 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 bueno, falta poquito Nassim nunca se doblegó ante la tiranía ¿cómo? nunca se doblegó ante la tiranía no consiguieron acabar con él resistió y permaneció fiel a las ideas revolucionarias aún teniendo los brazos atados en la espalda y la espalda pegada al corazón como dice uno de sus poemas en noviembre de 1950 la segunda conferencia del Congreso Mundial de la Paz le galardonó con el premio de la paz recibido junto con Pablo Picasso Paul Robinson Wanda Jabuowska y Pablo Neruda que fue el encargado de recogerlo en su nombre ya que las autoridades turcas no le permitieron acudir a Varsovia y no solo no le concedieron un pasaporte sino que reabrieron su expediente militar y recibió una orden de alistamiento para incorporarse a un alejado destino con 50 años pretendía el gobierno que se incorporara a las filas ya que no había cumplido el servicio militar al Machartes de Rusia no hacía mucho que el escritor Zabatim Ali había muerto en extrañas circunstancias tras haber sido también llamado a filas a una edad tardía nadie le daba trabajo y muy pocos se atrevían a visitarla en su casa vigilada por la policía Nassim temió ser víctima de una venganza por parte de quienes no se resignaban a saberlo libre cuando habían dispuesto todo para que se pudriera de por vida en prisión de modo que comenzó a plantearse el exilio en marzo de 1951 nació su hijo Mehmet y menos de tres meses después huía de su país a bordo de una frágil embarcación en 1957 publica duro oficio al exilio otro de sus libros muy conocidos después vamos a escuchar en la voz de menaza tus manos sin la mentira y a donde fue? a Rusia ahora vienes a Rusia estoy un poco borracho borracho ¿de qué? yo no tomo borracho ahora si no tomaste vino ¿qué? ¿de vino o no? no, no, no era de hambre qué fe no, vos sabes que no quiero le debo que le den a ver, Cruz tenía un solo poema no, Cruz perdón 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 qué feo nunca sobre tus manos y la mentira graves como las piedras Tristes como canciones de presidio Pesadas y macizas como bestias de carga Tus manos se parecen al rostro endurecido de los niños hambrientos Ágiles, laboriosas como abejas Pródigas como ubres desbordantes de leche Intrépidas, lo mismo que la naturaleza Bajo su dura pie, tus manos guardan la amistad y el afecto No está nuestro planeta sostenido por los cuernos de un buey Tus manos lo sostienen ¡Qué hombres nuestros hombres! Los mantienen a fuerza de mentiras Siendo que andan hambrientos, faltos de carne y pan Y dejan este mundo al que cargan de frutos Sin poder verlos en la mesa propia ni siquiera una vez ¡Qué hombres nuestros hombres! Sobre todo los de Asia, los de África, del Medio Oriente, del Cercano Oriente Los de tantas islas del Pacífico y los de mi país Es decir, mucho más del 70% de los hombres del mundo Están adormecidos, están viejos Siendo listos y jóvenes como lo son sus manos ¡Qué hombres nuestros hombres! ¡Ustedes, mis hermanos de América o Europa, tan alertas y audaces A quienes sin embargo los aturden lo mismo que a sus manos Y les mienten y los hacen marchar ¡Qué hombres nuestros hombres! Si mienten las antenas de las radios Si mienten las enormes rotativas Si miente el libro y mienten los afiches Si mienten los anuncios de los diarios Si mienten las desnudas piernas de las muchachas En el teatro y en el cine Si hasta mienten las canciones de cuna Si miente el sueño Si miente el pecado Si miente el violinista de la voz Si miente el plenilunio en las noches sin ninguna esperanza Si miente la palabra, el color y la voz Si miente el que te explota El que explota tus manos Si todo el mundo y todas, todas las cosas mienten A excepción de tus manos Es para que tus manos siempre sean Dóciles como la arcilla Ciegas como la noche Idiotas como el perro del pastor Y para que jamás se subleven tus manos Y para que no acabe jamás tanta injusticia Ideal del traficante Sobre este mundo nuestro Este mundo mortal Donde poder vivir Sería lo mejor Entonces En 1951 Se va a la URSS Y el poeta fue recibido ahí con todos los honores E inmediatamente fue nombrado para directivos del Movimiento por la Paz y el Desarme En 1952 En 1952 entró a formar parte del órgano Congreso Mundial para la Paz Que le permitió viajar Que le permitió viajar por varios países Entre ellos Cuba Fue muy amigo de Guillén España Blas de Otero también Y Neruda tienen poemas a Anasim Jiméz Hoy su poesía sigue siendo prohibida en Turquía Donde hasta la simple mención de su nombre Borrado de las antologías e historias de la literatura Es un acto de resistencia Pero sus poemas son cantados y recordados en las aldeas más apartadas Para escarnios de quienes quisieron acallar su voz Leemos No nos dejan cantar No nos dejan cantar No nos dejan cantar ellos Paul Robeson Canario de alas de águila Mi hermano negro de perlados dientes No nos dejan gritar nuestras canciones Tienen miedo Paul Robeson Tienen miedo del alba Tienen miedo de ver Miedo de comprender y de palpar Tienen miedo de amar Miedo de amar como Ferhat amó Apasionadamente Se amó juramente Ustedes también, hermanos negros Tendrán algún Ferhat ¿Cómo le llamas, Robinson? Ellos le tienen miedo Por igual A la semilla y a la tierra Miedo al agua que corre y fertiliza Tienen miedo hasta de acordarse La mano de un amigo que no quiere descuento, comisión ni moratoria La mano de un amigo cálida como un ave Nunca estrechó su mano Ellos le tienen miedo a la esperanza Robeson Miedo a la esperanza Tienen miedo Canario de alas de águila Les tienen miedo, Robinson A nuestras canciones La obra de Jiménez Ustedes Se creen, por ejemplo, que no les pasa lo que pasó a la Jiménez El pobre hombre ¿No les pasa lo mismo? ¿No? Tus canciones Vos te las tenés que hacer Te las tenés que cocer Las tenés que guisar Te las tenés que comer Y generalmente en soledad O con poca Y es una represión del Estado Es una represión Una represión Que estaba en el PP Cuando estábamos en el PP Y ¿No? Represión que se lleva en el socialismo Ahora que estamos con el socialismo Bueno y además Es una represión del Estado Porque Jiménez Son canciones Como la de Nací En el revolucionario Porque le dicen al hombre Lo que el hombre podría hacer Es que el hombre no es Entonces ellos Despiertan una inquietud revolucionaria Además hay teatros Y centros culturales De sindicatos Que reciben subvenciones estatales Y que quieren cobrar A los poetas o artistas Por usar esos teatros Encima Encima Corrupción Corrupción Como decía Amara Hay mucho que preguntar Pero no nos detendrá La obra de Jiménez Es un ejemplar lúcido De realismo socialista De dialéctica en verso Y naturalmente De honestidad De sinceridad Es simple y directo Capaz de expresar con claridad Las situaciones más complejas En sus versos No hay enrevesadas metáforas Ni grandilocuentes Las imágenes No son un mundo en sí mismas Separadas del mundo real Como en todo genio Esa universalidad No está reñida con las raíces Con la cultura popular Además Sus rimas Cambiaron para siempre Las formas expresivas Del idioma Desarrollando Una nueva plástica Antes inexistente Pero sobre esa nueva Plataforma lírica Sus cánticos populares Reciclados A los que Jiménez Transmite Toda su fuerte Personalidad Has de saber Morir por los hombres Y además Por los hombres Que quizás Nunca viste Y además Sin que nadie Te obligue a hacerlo Y además Sabiendo que la cosa Más real y bella Es vivir Muy bien Muere el 3 de junio De 1963 En Moscú A causa De un infarto 60 años La medicina es otra Porque yo tuve un infarto En la historia Claro Y si ¿Cuántos años tenías Entonces? Tuvimos suerte 62 Es que tuvo mala suerte Pero ya estaba afectado En la cárcel Ya había tenido Un infarto Viste lo que le debían Dar de comer El maltrato Las torturas 60 años Está bastante bien Bueno Su mujer y su hijo No lo pudieron Ir a ver a la cárcel Tenían prohibido Bueno Por lo menos Pudió sacar los escritos Son tan bárbaros Porque son tan bárbaros Sí En un poema Dice Entre los poetas ¿No? Sí Pero te acuerdas El tipo de acta Es preso Es preso De la noche Creo que se llama Que es un tipo Que quiso traer Un poco Un americano Es un maldito Que vive con una persona Normal ¿Vos sabés lo que dice? La escritura Es maldita Como la de Todo como maldita Pero Él vive Como una persona Normal Para ir a la secundaria En la universidad En el hospital A trabajar Y como un escritor normal Acaba de sacar Su último libro Casi una autobiografía De casi un premio Nobel Porque Manasa dijo Que iba a escribir Y publicar Hasta el final Entonces Estamos en el primer tomo Y ahora Empieza la aventura Yo estoy trabajando En el segundo tomo ya Ajá Espero que vean el primero Antes de que yo salgo Y el segundo Claro Ya lo presentamos Lo presentamos ayer Felicitaciones Es impresionante Muy buena presentación Sí Muy buena Muy buena Sí Las presento para No sé No sé Se agrandaron un poco Sí ¿Cómo que se agrandaron? Ellos se agrandaron A leer la presentación ¿No se agrandaron un poco? No No Eran cinco lecturas Con distintos aportes Y Gente Sí Estaban muy bien Todas distintas Eso es increíble Que ningún poeta De los que salen En mis talleres De poesía Se parece A ningún otro poeta De mis talleres De poesía Eso es genial Es una libertad Gloria Fuerte Me lo decía Y sabe cómo me quería Interrumpía un recital De ella Yo entraba En el recital Decía ¡Majete! Y después Seguía Pero claro Pero Ella me decía Yo no sé cómo hace Toda la gente Que está en tu chate Escribe diferente En mis talleres Todas se escriben Como yo Y mucho peor Decía Porque la idea De transmisión Que promueve Conocí el psicoanálisis Poco antes de morir Claro Yo conocí el psicoanálisis Poco después de nacer Sí Pero por la transmisión Por la transmisión De dejar que el otro Haga con lo que lee Lo que pueda Que no hay marcas No La marca es Escripción Hay algo en mí Generoso Pero el otro día Hice una crítica Dije La generosidad Seguramente Ha sido creada En su totalidad Por el amor Es un síntoma Del amor Entonces tenemos Alguna pregunta A hacer A la autora Ser generoso Si no Si no hay amor ¿No? Menes a mí Eso Solo una persona feliz Puede ser generosa Solo una persona feliz Puede gobernar Estamos rodeados De infelices Que nos gobiernan Que nos hacen La vida imposible Y la puta madre Que los parió Además Con tanta confianza Que yo tenía en Sánchez La puta Que los parió ¿Por qué? Porque volví a cometer El mismo error Que cometí Con todos los otros Gobiernos socialistas A ver si hubiera Mujica Me debes llevar Por la palabra Socialismo Sí Pero también Porque tú dijiste No Acabas de decir Que incluso Cinco minutos Antes de la muerte Hay que darle La oportunidad A este señor A ver qué hace No lo condenas De antemano No, no, no No condenas Yo no condenas Yo no tengo ningún poder Yo de la niña No, pero la verdad Lo que se está viendo Es que de socialismo Nada Yo no sé Es un raro ¿Qué quiere decir? Como que el socialismo Que descarte a Marx Y a Freud Decime cómo hace Para ser socialista Ah, bueno Y el cristianismo También rechazan No solamente A Marx y a Freud Sino el cristianismo Sí Porque un pensamiento cristiano Los haría mejores Mejores gobernantes No ¿Y qué les queda A su mamá? ¿Qué? Su mamá El papá El amigo El otro ¿No? ¿Y cómo se detienen entre ellos? ¿No? Una renuncia Por Por inhospitalidad Y el otro dice Ha renunciado Ha demostrado El fervor patriótico Esto no quiere decir Que lo de profesor mejor Lo de profesor peores Pero bueno Pero no están Muchos ¿A quién vamos a votar? Fui pobre Pablo Iglesias Le va a tocar Le va a tocar Presidir Le va a meter En un día Le estropeamos la vida Se va a ir preparando Porque no es Él no es un intelectual Que quiere el poder Él es un estudioso Es un estudiante Los del Podemos Me gustan Son estudiantes Entonces saben leer Pero claro Viste Gobernar Es diferente De leer Pero ellos Tienen una estrategia Porque mandan A gobernar Algunos Pero hay otros Que se quedan En el 94 Y hay otro Como el chico Este Monedero Que está Monedero Que no está Ni siquiera Atrás delante Está en el partido Como En el instante común Está fuera Pero sin embargo Es una de las voces Más poderosas De Podemos Bueno Baja de publicidad Este espacio Fue Publicidad Per ciento mil euros Le pagaron La amenaza Que se lo metieron En el culo ¿Dónde están Los trescientos mil euros Que pagaron Por esta publicidad? En lugar De ofrecer Las niñas Para que crezcan Claro Que nos amos Enhoro Porque no puedo No puedo Porque son tan geniales Ustedes Tan inteligentes Que si yo les ayudo Son mejores que yo Menaza Si nosotras Somos tú Pero mirá lo que dice Que somos mejores que él Si nos ayudan Hombre Entre todas Digo yo Bueno Si escriben Por nosotras Seguro La verdad Ay pero vamos A loco de trabajo Nosotras también Digo yo ¿No? Hablando de la generosidad Mientras usted hablaba Ya le rogué Un cuento ¿Eh? Ah si A ver Si no El cuento De la alta cupi De con los cóndores Y eso Ah Viste que lindo Es lindo Ah Tenía miedo Que le comieran Las pichas A los 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 En el En un En un En un poema Están Están En un En un No con detalles Como Si Y la Rolling La Rolling Ayer no le preguntamos A Olga Por la Rolling Esto ¿Qué es eso De Rolling Esto? No 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 Nos tiene que contar Nos tiene que contar Ayer fueron Comeridas ¿Cómo? Ayer que hablamos De sexo Fueron Comeridas Ah no Porque no fueron Comeridas Claro Comeridas No Sexo Cuando La rubia De madrid Fuimos De compras Había Mucha Más Pasión Pero a mí Me parece Que no Que lo que Se dijo Está Eso De que De que A la mujer Le gusta El sexo Le gusta No No Que por ella Estaría todo el día Hubo quien lo dijo Con esas palabras Claro Porque Que hubo quien lo dijo Con esas palabras A la mujer Le gustaría Estar todo el día No Todavía no Porque No Pero Tienen esa fuerza Desconocida No Pero Todavía no Todavía no Con interrupciones Hay que estudiar Mira Chicas Y poco Hay que estudiar Y lo más Podido De todos Pero lo más Podido De todos Que si alguna De ustedes Han probado La medicina Es que después De estudiar Hay que ir A trabajar Por eso Que hay muchas Mujeres Quieren casarse Se esclaviza Al hombre En lugar De esclavizarse Al estudio Y al trabajo Feminista Por aquí Feminista Por allá Un millón De feministas Invadieron La ciudad Un gobierno ¿Qué? Un gobierno Que por la mujer Es Que la mujer Estudie Que la mujer Trabaje Que la mujer Escriba Y que piensen Que se independice Porque el asunto La están engañando Le están diciendo Que el dinero Las independice Es mentira Porque si tengo dinero Y sigo pensando Como mi abuela No soy independiente No soy independiente No hay sentido Un cambio total De ideología Un cambio de vida ¿No? Pero eso No se lo dice nadie Lo que sigue haciendo Le voy a poner Y me tengo mamá Y Se me enteren De la mamá ¿No? ¿Qué dijo? De la mamá De la mamá Gracias Yo tenía una pregunta Que hacerle Con respecto A A la estructura Del libro Este ¿No? El manejo Del tiempo Que usted usa Porque ya Desde su primera novela La cortaba Con las interrupciones Eso Responde Algún pensamiento Sobre el tiempo No Es el Es el pensamiento Inconsciente No tiene tiempo Para estar Para estructurar algo El pensamiento Inconsciente Que no necesita No necesita Aislación Hacia así 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 Y eso Es el pensamiento Por eso Cuando en el casino Me enojo Con una máquina No me enojo Con la máquina Me enojo Con el que Programo Esa máquina Que la programó De manera Maldita Envidiosa Porque Normal Normal Yo manejo Toda la máquina Hasta la máquina Hasta la máquina Bueno Eso también Tendría que ver Con esta poesía Que la poesía Es la verdadera historia De los pueblos No quiere decir Que los poetas Tengan que ser historiadores Pero hay muchos poetas Que son como historiadores Cuentan lo real Y eso no es Lo que le pasó Al hombre El hombre cambió Sus sentimientos En el último siglo Eso no está En ningún lado No está En ningún lado Ni en las películas ¿Cómo que cambia Sus sentimientos? Total Por ejemplo Lo demuestra La película Infidelidad Es Menaza Son otros sentimientos No se matan Por cosas que la gente Se mata Ni se separan Ni se violentan Ni encarajos Es una posibilidad Pero que ahora Ahora existe Eso Existe la posibilidad Lo que pasa es que También digo Que el psicoanálisis No tiene que ver También un poco Con el psicoanálisis Los poetas Que han tocado El psicoanálisis O que se han dejado Sí Bueno Pero por ejemplo El de Vicente Alessandro Tiene un consciente Y después Bueno Tenía una lectura No hay que Fue el de La poesía De él Tiene inconsciencia Que el psicoanálisis Fue César Esa le parece Que no le sirve mucho Porque se suicidó A los cuarenta Y no le hagan Bueno Siempre estuvo En cuestión ¿No? Porque Andrés Bretón También genera La La escritura Automática Queriendo Compararse A una cuestión Inconsciente Pero ahí Hubo una pelea Donde Freud Dice que no era eso No hay No hay No hay Escritura Automática Los surrealistas Son franceses Y aunque Es un movimiento Interamericano Que hizo Grandes estragos En la pintura En la narrativa Y si Los franceses Siempre hacen Un arquitecto A boludez No pueden pasar Sin hacer Una o otra A boludez Que algún surrealista Nos invalidemos Mientras surrealista Es una o otra Porque la pobreza Tiene que ser atribuida A que eran franceses No a que eran poetas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y qué supone Para usted La publicación De este libro En lo que es Su obra literaria La experiencia Que tengo Todavía no lo pagué Y los sanciones Sí La mental Entre este libro Y los sanciones Ajá A ver Pero qué es mío No, digo Que si es Alguna puntuación Porque se trata Como de hacer Una Compilación De Ustedes se resisten A pensar Que yo tengo Un estilo Yo tengo Un estilo Hasta para Como pintor Que soy mucho Más joven Que como Como esta Es mi estilo Ese es mi estilo La fracturación Del tiempo Y después La desalienación Es decir Primero se fractura El tiempo Y lo que yo veo No lo que yo pienso Y después Se hace así Con los fragmentos Del tiempo Se hace así Entonces Para un fragmento Acá Para acá Que no corresponde Si corresponden A la historia Que se está contando Porque los fragmentos Se hacen con la historia Sí Claro Alrededor Pero no corresponden A la forma lineal De leer los acontecimientos Y este Que hablen de usted No Por ejemplo Las críticas Y los comentarios Sobre su obra De otros Estores ¿No? Eso ¿Qué sería? Escapar un poco De la narrativa Que otros hablen De usted ¿Cómo es? Que otros Hablen de su vida De su vida Toda la gente Habla de toda la gente Usted dice Que hay algunos Que hablen bien De mí Bueno Yo también He hecho bien De la humanidad ¿No? Escribo poesía Y digo Que la poesía Es de todos Que aunque sea Mi nombre y apellido Es porque yo estaba ahí En el momento Que el poeta Sentenciaba Pero la poesía No es de nadie Es libre Es de todo el mundo Si usted no escribe poesía No importa Lea Lea poesía De los grandes poetas Ya está No pensamos Que en los libros A veces Hay como una introducción Hace La gente hace Que hay estudios De los poetas Que hablan No son comentarios O no son presentaciones Pero hay En muchos libros Al comienzo O sea Publica el libro Sobre el poeta Digo que esto vendría A ser otro formato De eso Donde gente Que conoce al poeta Que conoce su obra Digo hace Digo Sería como No sé si en el estudio Pero ¿Eh? Bueno no te puedo ver Son libros Que no tienen Prólogo En general Es verdad Hay pocos libros De amenazas Que tienen Prólogos Yo entiendo Que Cruz dice Que esas presentaciones Que aparecen Son como Los prólogos Sí Bueno Yo voy a publicar Todo eso Ahora cuando cumpla 78 años No tenía nada en mente Ahora ya tengo Lo que dijeron Ayer De las presentaciones De las que se presentó Autografía 1 Cuando yo estoy cerrando Autografía 2 Que sería como Una cosa Bueno No sé Se me ocurrió Que casi periodístico En este En ese sentido De información De informar De otra manera Porque hubo un comentario Que hicieron De Borges Donde Borges Criticaba Que leía las biografías Y era que se mudó De tal lado A tal lado Que viajó De tal lado Que salió De tal lado De tal lado ¿No? Y esto es como Una otra manera Acá te enterás Y sos muy muy inteligente Por ahí Captás alguna de esas cosas ¿No? Es una buena escritura El poeta No está en la escritura Es una muy buena escritura No estoy yo En la escritura No se puede saber Nada de mí En mi escritura De mí No se puede saber nada Es de tu obra ¿Qué? Que es de tu obra De lo que se habla Tu obra Hay un recorrido Yo defino en asuntos Algunos Que desgraciadamente Yo fui dos Desde el nacimiento ¿Por qué digo esto? Digo esto porque ¿Por qué digo esto? Que fuiste dos del nacimiento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que hay ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en el libro Porque el individuo No existe ¿Cómo? Por lo menos son Que dices Que aquí no hay nada de ti Claro Es decir Es decir Que eso es Una producción Una producción Mira Y ahora En el segundo número En el segundo número Voy a publicar Lo que Parecen hechos reales De puta madre A los 5 años A los 9 años A los 11 años A los 13 años A los 15 años ¿No? Que recolocamos Lo que pasa Que cuando Nos muramos Ya no seremos estos Si no lo he escrito Si yo veo Ahí hablando De los franceses ¿No? Los franceses Todavía están estudiando Cómo L'Otriamo Escribió Quién frecuentó Quién leyó Para saber Cómo ha producido eso Pues es un rompecabezas Para ellos esto Claro Claro Ahí va a ser Mejor Yo ahora leo poco Yo lo que tienen ustedes Yo leo Pero yo leía mucho Pero mucho Mucho Además En una cantidad Exorbitante No me enamoraba De ningún poeta De ningún escritor Estaba enamorado De todo De todo Del conjunto De lo que la escritura Hacía con el mundo ¿No? Claro Digo que también Lo que la gente No puede entender Es que se ha Con trabajo No puede aceptar Digo por eso también Pero que eres el Pero vos piensas que Escribí bien Porque estás mucho tiempo Al lado mío Eres la madre De De todo pájaro cantor De todo pájaro cantor Me llaman poesía Me llaman La poesía es la madre La poesía es la madre De todo pájaro cantor Pero ahí tú cuando escribes Hay como una cosa Primera persona Claro Soy el mejor escritor De primera persona De hace más de 30 años Resulta que ahora Es una morra Pero no Yo hace 30 años 40 años Que eres la primera persona Soy con mis alas El que mueve Las estrellas Y me sabés Era un experimento Que iban a hacer Iban a tirar Un planeta de agua Total Iban a tirar Un planeta sin agua Iban a mover El planeta de él El hombre Con sus manos Eso es el que mueve Las estrellas ¿No? Porque no me había creído Si yo formo parte De esa experiencia Me van a mover Un planeta de agua Claro Tú eres el hombre Ah, y lo que Me impactó en su momento Fue una vez que vi Que te la daban Una casa entera A otro lugar Porque el suelo Era cenagoso Me daban Una casa Así Mira No sé si es verdad Mentira Después de construir Por ahí en todo el mundo Es así Yo lo vi en un programa De China Construir las casas Porque está todo Prefabricado Como si fuera saiquea Y comprar Todas las puertas Todos los techos Entonces Los tipos Y que ellos En tres meses Hacen un edificio Catorce pisos Porque está todo Montada la puerta Porque no es El piso Todo así A esa velocidad Espero que no se caigan ¿No? Bueno En Estados Unidos También se caen Muchas gracias En Estados Unidos En Carolina Murieron como 15 personas ¿Cómo puede ser Revolver Por el agua? Bueno Porque Bueno Es el mismo No sé si es la cuenca Del Mississippi Pero Ahí hay muchas viviendas Que se construyeron En la cuenca Del Mississippi Todos los años Que el medio Crece mucho Y hay viviendas Que son de madera Que tienen un tornadito Y además No Las tiran Y vuelven a poner Y ponen precarias ¿Qué son 400 mil dólares? Ahora Qué desprecio Que tiene el hombre Por la vida En este momento Sí Por eso Nacimismet Es tan importante ¿No? Una vida Hacía un millón De vidas Yo me estoy cuidando Sí Me cuidando Como que había más Porque No, eso no Y el cuerpo Y después de eso ¿A quién le beso? ¿A quién le beso? ¿A la Virgen o a la... ¿A usted de la policía? Bueno 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 Reza 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere lo comentar? Mi rezo es silencioso Porque a quién se le ocurre Que un rezo Es algo que pueda decir ¿Cómo voy a hablar con Dios Si yo soy un humano de mierda Y Dios es Dios? No Hablar con Dios Y ahí Dios te ilumina Recién me dijo Ojo que su hermana Con 80 años Pero esto le viene Con ese momento Me lo miré Bueno También trajo Los peces Y los panes ¿No? Una vez Digo de comer Al pueblo Pero todo puede ser un árbitro Sí ¿Qué pasa? Leemos algo Muchas gracias ¿Por qué no leemos algo De amenaza A este? A ver Entonces Sí Porque ese poema Que nombré De la madre de Plaza de Mayo A pesar de la De la calidad de la escritura Es épico Es lo que le llamaban Poemas épicos Pero ¿No? ¿No? ¿Lo leemos ese? ¿Qué es el? ¿Dónde está? ¿Cuál? El de la 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 La madre de las La madre de las ¿En dónde? El de la Poemas y cartas Aquí está Hay uno No, 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 no No, no, no No, no Hay uno Semblanza del protagonista El protagonista Conversa Explica La mayoría de las veces Simplifica Dos Vive Hace el amor Sueña Padece Como el resto De la población mundial De sentimientos comunes Pero las reacciones Frente a esos sentimientos comunes Odio Amor Celos Envidia Admiración Rivalidad Agresividad Y todo el resto De sentimientos comunes Son reacciones Que se diferencian Podríamos decir Del resto Del resto de la humanidad Muchas veces Parece que para él No quiere nada En todas las disciplinas Que practica Deja crecer Mucha gente A su lado Rodeado Rodeado de personas Sean hombres Sean hombres ¿Por qué? 5 Gran consideración Por las personas De su entorno Más o menos cercanos Más o menos lejanos Sobre todo Sobre todo por aquellas personas Que junto a él Lucharon Para que la salud Y la educación La cultura El arte En general La poesía Lleguen A la mayoría A la mayor cantidad De gente posible Y siente gran alegría Y admiración Por aquellos Que han decidido Entregar Gran parte De sus vidas Para que la práctica Psicoanalítica Sea aceptada Por los medios De difusión Y la medicina Como un tratamiento eficaz Para todas aquellas Enfermedades Psicosomáticas Neurosis Angustia Depresión Que solo pueden curarse Definitivamente Con el psicoanálisis Y también Un amor especial A los que tratamos De mostrar Con mucha claridad Y valentía Que toda enfermedad Grave A veces Muy grave Miloblastoma Esclerosis múltiple O en placas Cáncer Sida Enfermedades Del colágeno Obesidad Incontrolable O bien La anorexia Entre otras Son En todos los casos Producidas Por una depresión Que el sujeto A veces Ni siquiera Percibe Sino cuando Se instala La enfermedad Ahora orgánica Seis La cultura Al pueblo ¿Por qué no nos publicamos Este último Que venimos ¿Cómo empieza? Gran consideración Por las personas De su entorno Seis La cultura El pueblo Para el protagonista No quiere decir Que el pueblo Silenciosamente Este ahí Esperando que la cultura Le llegue Desde los cultos Porque de esa manera Se reduce El inmenso poder De los pueblos A expresar En voz Relativamente baja Si le gusta O no le gusta Esa obra Este espectáculo Musical La poesía Que generalmente Mal eligen Los cultos Las películas Que se eligen Por el dinero Que costó Realizarlas La cultura Al pueblo Quiere decir Que el pueblo Tiene derecho Y algo De obligación De participar Activamente En todos Los procesos Culturales De cualquier Índole Pongamos El ejemplo Más difícil La poesía La historia De la poesía Los grandes poetas Que poblaron La humanidad De humanidad No están En ninguna cabeza En ningún corazón Todo eso Está en los libros En las producciones Sociales En los museos En los productos Artísticos Y culturales Que han sobrevivido Al tiempo A la guerra A la maldad Y por qué no decirlo A las dictaduras Es decir Que todo Esté al alcance De todos Y si esto No fuera así Ese sería El primer paso Poner al alcance De toda la humanidad Los bienes Y productos Que pertenecen A toda la humanidad Si nos dedicamos A distribuir De la manera Más equitativa Posible El mundo En general El pueblo Saldría De ese letargo Generalmente Producido Por los discursos Familiares Y escolares Universitarios Y los modelos Ideológicos Del Estado Que explican Fundamentalmente Su mala Y escasa Distribución Para participar Activamente En las producciones Sociales Salud Educación El conjunto General De las artes Y la poesía Alcanzaría Lo que tantos Grandes poetas Y científicos Han ambicionado La poesía Debe ser hecha Por todos Y todos Deben apropiarse De la poesía Y eso Solo eso Cambiaría El destino De toda la humanidad El empecinamiento La terquedad Son peores En el juego O en el amor Ni amante Ni jugador La mayoría La mayoría De las veces Deben enamorarse Exageradamente De ningún juego De ninguna mujer A veces Es necesario Abandonar Precisamente Ese juego Que tanto me dio ¿Para qué? Para seguir ganando Para seguir gozando Tengo que alejarme Algo Precisamente De esa mujer Que tanto Me hizo usar En el juego Como en el amor Es muy difícil Sustituir A veces Puede producir Mucho dolor Pero las sustituciones La gran mayoría De las veces Producen En el sujeto Que se adime A sustituir Una alegría Tan importante Que el dolor Ni siquiera Se recuerda O se sueña Muy bien Ahorabuena 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 ¿Qué es eso? Eso es interesante Porque es muy práctico También Muy práctico Esto es publicidad Casi una autobiografía De casi un premio Nobel Volumen 1 Un libro De Miguel Oscar ¿Qué es lo que es publicito? Porque se ve más su cara Que el libro Pueden adquirirlo Hombre, pero es que es un libro Algo más Una gran Conjetado Pueden adquirirlo A través de la página web De la editorial Grupo Cero www.editorialgrupocero.com O escribiendo Al email Actividades Arroba Grupo Cero www.editorialgrupocero.in O en las mejores librerías Nos va a leer algo ahí del libro ¿Qué? El libro ese que tiene delante O en Masicarta Lo leemos, ¿no? Sí Esto lo leí acá En la plaza de Santana Santana es la malpensa Ana, hola Por aquí quieren leer Bueno, Santana Querida El jueves Fue el día del homenaje artístico A las madres de Plaza de Mayo Fueron cuatro horas De canciones y poemas Casi una orgía sangrienta Donde muerte y canción También eran el viento Fuimos torturados Y muertos varias veces En esas cuatro horas También nosotros Matamos sin cesar Yo, como siempre me pasa En esos casos Terminé alucinado Cuando volví a casa Le dije a ella Que el mundo es una mierda Y que nosotros No habíamos entendido Casi nada de la vida Y que estábamos todos En verdad Un poco locos Ella trató de despertarse Sin conseguirlo del todo Y entre sueños Dijo dos o tres veces ¡Viva Perón! Y Evita Montonera Yo la sacudí suavemente Y le dije No te hagas la dormida Nena Que te quiero decir Que el mundo se hunde Se desploma Que ya quedan muy pocos En el mundo Que ya estamos tan solos Vení Me dijo ella Pone tu loca cabecita Entre mis piernas ¿No ves que tu mirada Me hace temblar? Déjame, nena Quiero decirte Que tengo la cabeza llena De personas muertas Y descuartizadas Manos cortadas En el momento De pulsar una Gargantas arrancadas En el momento De cantar Pechos destrozados En el momento De dar de mamar Te digo, nena Tengo la cabeza Reventada de sangre Y de pus Niños asesinados A patadas Antes de nacer Hombres y mujeres Muertos O mutilados O inmensamente tristes A punto de morir Ella Mientras yo moría Mil veces sin morir Y lloraba Como un maricón En los renglones anteriores Había apoyado Con cierta firmeza Sus nalgas Contra mi pubis Yo amaba Esas nalgas Ese culito De papá Como tantas veces Se lo había hecho Es una herencia Nalgas abiertas Sin escrúpulos Y recordé Que por ese culo Yo había dado Más de la mitad De mi vida Pero justo En ese momento A mí La muerte Me había helado El alma Y se lo dije Mi amor Hoy Treinta mil Desaparecidos Tironean De mi pija Para abajo Para los túneles secretos Para abajo Querida Para las tumbas secretas Para abajo Querida Una caída Te digo Donde la muerte Te hiela la sangre Hoy Los vi morir Una vez más A todos Tocame Le dije Para que no Para que no Desconfiara En semejante Cementerio Querida El sexo No existe Y ella Me tocó Suavemente Primero Con el dorso De la mano Jugueteó Con mi pelo Cubiano Hasta Casi La risa O hasta La excitación Después Con la palma De la mano Me acariciaba Por debajo De los huevos Haciendo llegar Muy delicadamente Sus dedos Más finos Y largos Hasta mi pequeño Culo Cerrado Por el terror Y sin tocarme La tija Directamente Me la chupó Y mientras su lengua Se movía Desesperadamente Contra la muerte Llegué a pensar Que esta vez Ella era La que tenía razón Me dejé llevar Por el ritmo Que marcaba Su lengua Contra las heladas Sombras De mi noche Y comencé A moverme Lentamente Ella Agradecida Se abalanzó Con su boca Contra mi boca Y me besó Largamente Después Después Entre gemidos Y llantos Se apretaba Fuertemente A mí Y me decía También fue Mi patria Yo También Estoy muerta ¡Ámame! La abracé Fuertemente Y así Nos quedamos Dormidos A la mañana Siguiente Me levanté Pensando En una gran Clínica Psiquiátrica Con lugar Para todo el mundo También Para los muertos Termina ahí O aquí hay otro fragmento Pero no sé si Venga 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 Que horroridad ¿No? Es como En Hacienda Que contaba Es que es un mezclador Es una máquina moderna Arena Porra Cemento Podemos decir Que es más Es más creativo ¿No? Es más creativo Pero es una ruptura ¿No? Es algo nuevo Algo nuevo Sí Metido en un infierno Trato de hacer llegar A algún poeta Estas palabras De mi fuego La cabeza Está a punto De estallarse De estallarme En sí misma Los llantos De toda la humanidad Se concentran Hoy En mis manos El dolor Perfecto De un billón De madres Llorando A sus hijos Muertos Para siempre La tierra Entera Ensangrentada Llorando Desesperanzada Por la violencia Sin límites De sus hijos Mi desesperación No tiene límites Me dejo caer En los brazos De un tango Y la caída Llega hasta la tumba De mi padre Aquí estoy Padre He venido A develar Los últimos secretos Del ser de la poesía Me recuesto A tu lado Y soy esa ceniza Gris Que vuela Entre mis versos Camino de la verdad Este cielo Niño Que padezco Un cielo Sin Dios Sin paraíso Sin retorno Acontezco En tu ser Como una antigua Amomia egipcia La guerra Se aferrará Se aferrará Sin destino Sin destino Hacia tus brazos Soy el Pantor Gracias Un saludo Gracias por ver el video.